¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy vamos a conseguir los Sockens San Valentín. Miren aquí chicos, por jugar una partida te van a estar dando estos Sockens San Valentín. Y la verdad chicos, está demasiado buena. Miren aquí chicos, por jugar una partida pierdas o ganes, yo estuve viendo si perdiendo te daban el token o si ganando también te lo daban. Y sí chicos, te lo van a dar de todos modos, solamente tienes que jugar en duelo de escuadra y vas a poder ganarte de una vez estos tokens que están demasiado buenos. Y los vamos a poder intercambiar por muchas cosas. Miren aquí, oferta de la nueva versión. Recuerden que tienen que reclamar estos tickets también para las personas que no sepan. Tienen que reclamar estos tickets que son totalmente gratis. Y también miren aquí chicos, lo nuevo que hay, las nuevas mochilas que vamos a poder intercambiar, intercambio de amor. Y miren aquí chicos, esa mochila. Miren que bonita está. La verdad está demasiado buenarta chicos. Y es totalmente gratis. Solamente tenemos que juntar 60 tokens de esto. O sea que vas a tener que jugar 60 partidas chicos. Pero eso no es todo. Ese evento está desde hoy, desde el día 2 hasta el día 15 chicos. Desde el día 2 hasta el día 15. Así es que tenemos mucho tiempo para completar esos tokens. Recuerda que vas a poder conseguir una mascota, una mochila o una arma de esta. Miren aquí a ti, ¿cuál te gusta crack? Miren esta, se ve muy bonita. De verdad se ve muy épica. Pero a mí me gusta esta en lo personal. Porque es rojo como el corazón de mi novia. Bien, entonces miren aquí chicos, también tenemos caja de arma. Y también tenemos caja de arma del SCAR y de la MP40. Chicos recuerden que ya metieron la MP40 a lo que duelo de escuadra. Así es que lo que les gustaba esa MP40 amarilla. Pues ahí la tienen. También vamos a poder conseguir lo que es un caco de San Valentín de cuero de cabra. Y ahí vas a poder conseguir un cuerito de cabra como esto. Mírenlo ahí chicos, está demasiado epicardo. Así es que déjamelo en los comentarios que tú vas a querer de regalo. Recuerda que si quieres participar en el sorteo de la recarga de 500 diamantes gratis. Solamente tienes que compartir el video, dejar tu like, compartir, suscribirte y activar tu campanita. Para que no te pierdas ningún video de este canal chicos. Así es que ya ustedes saben crack, muchas bendiciones para todo. Los amo, los quiero, ya somos casi 100k. De verdad se lo agradezco bastante. Si no fuera por ustedes, no estuviéramos donde estamos ahora. Muchas bendiciones. Donde quiera que te encuentres crack. Así es que hasta la próxima. Sí, como si estas cosas pasaran.